Los diputados que conforman la comisión con potestad legislativa plena primera votaron por unanimidad y en segundo debate el expediente 18.283, reformas a la ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, para aplicar sanciones económicas a quienes violen esta legislación. La iniciativa pretende aplicar multas de un salario base a las personas físicas o jurídicas que cometan cualquier tipo de discriminación en contra de las personas con discapacidad, que limite la igualdad de oportunidades en lo relativo a accesibilidad en materia de trabajo, educación, salud y transporte. Además, plantea sanciones para los conductores que se estacionen en lugares exclusivos para vehículos debidamente identificados para transportar personas con discapacidad. Mientras que los concesionarios de transporte público que incumplan regulaciones establecidas sobre el derecho de todas las personas a utilizar el transporte, se les aplicará una multa igual a dos salarios base. Los empresarios deberán corregir el problema en un plazo no mayor a tres meses. Si no realizan los cambios, la unidad sería retirada y no podrían dar servicio hasta que se efectúen las correcciones. El será respetar el derecho de las personas con discapacidad. Creo que hace falta voluntad política porque yo creo que ya está todo realmente establecido de cara a las necesidades de la población con discapacidad. Ya hay buenas sanciones y dejamos buenas sanciones en materia del uso de los parqueos públicos, por ejemplo, en la ley de tránsito. Hay buenas sanciones también para quien discrimine abiertamente a una persona con discapacidad en su acceso físico, en su acceso a un puesto laboral, en su acceso al campo de la educación. Existen las sanciones, falta ahora la voluntad para ejecutar la ley y hacerla valer. La presidenta de la comisión, la legisladora Carolina Delgado Ramírez, señaló que las multas ayudarán a que se respeten los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que uno de los que más se pregunta uno cuando hace una ley es cómo poder lograr que realmente se ejecute lo que se establece en la ley. Y creo que los costarricenses a veces nos cuesta entender que si no tenemos una sanción no ejecutamos las modificaciones y en este caso la ley ya tiene sus años y ocupa realmente que se establezcan las modificaciones. El legislador del pase fue enfático en que este es apenas un primer paso y que todavía faltan mayores esfuerzos para que se cumpla con lo establecido en la ley 7600. Gracias. 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 Gracias.